¿Qué tal? Soy Paco Web y en esta ocasión vamos a platicar de qué le pasó a SFDAT Show. Lo hackearon, se pusieron a vender cripto, a hacer lives de trading y todo eso en su canal y ya lo recuperó. Entonces vamos a revisar lo que pasó, por qué le pasó y cómo hacer para que no te pase a ti. Vamos a testearlo. Si ahorita van al canal de SFDX ya recuperó su canal, tiene ahí un video donde hace precisamente el recuento de los daños, de todo lo que sucedió y todas las peripecias que tuvo que hacer y te deja un par de consejos de cómo recuperar tu cuenta. Vayan y revisionen ese video, está interesante. Pero pues para los que no vayan a querer ir a verlo, el resumen es sencillo. Perdió unos archivos muy importantes, bajó un programa para recuperación de archivos y al momento que le llegó la factura del programa dijo, mejor no. ¿Cómo le hacemos? Bajamos unos cracks. Y esos cracks eran puro troyano. Todos los troyanos lo que hicieron fue a fin de cuentas vulnerar sus cuentas, vulnerar sus contraseñas y le robaron su cuenta de YouTube. Esa cuenta perdió todos sus videos, perdió toda su información, poco más y se la banean, lo cual le hubiera causado todavía un problema mucho mayor porque tiene más de 1.3 millones de seguidores y pues a fin de cuentas después de muchas peripecias todo se pudo recuperar. Pero el caso es todo lo que vino a ocasionar este tema. El hackear y el querer craquear un programa. Específicamente en el caso de CFDX, ¿qué es lo que sucede? Él baja un crack, el crack trae un troyano y se roba todos los accesos. Ya, eso es todo. Tienes que entender una cosa. No es que mágicamente de la nada te vas a infectar, como decía uno. No, pues es que ya para como estamos agarro mi computadora, la tiro al río y me voy al cerro sin internet y ya. Porque todo es virus. No, si no hay una acción, no hay una infección. Para que a ti te infecten, debes de haber hecho algo. No es como que el hacker va a llegar como en Matrix y va a aparecer una calavera roja y hackeado. No, debes de haber hecho algo. Abierto un programa, descargado algún archivo o abierto alguna página maliciosa. Si no haces eso, no te pasa absolutamente nada. Por ejemplo, Discord tiene muy mala seguridad porque utiliza tokens. Los tokens de acceso en el navegador son unos archivitos que se guardan en las cookies y ese archivito, código, aunque tengas el two-factor authentication. Si tú tienes ese código, copias y pegas en otro lado, copias y pegas la cuenta de Discord. La clonan completamente y todas las cuentas que tengas ligadas a Discord se las lleva. Entonces, como en WhatsApp te buzonean y no te das cuenta, en Discord te tokenizan y no te das cuenta. Y ese es un problema precisamente que pasa con los troyanos que te pueden robar las cookies. Y así como hay troyanos que te pueden robar la cookie del token de Discord, pueden haberle robado las cookies de su navegador, que los cuales te sacan usuarios, contraseñas, accesos, datos de formularios, todo se lo llevan. Yo quiero suponer que es lo más lógico que fue lo que le sucedió. Le sacaron todos los accesos, los tenía en su navegador, como cualquier persona tiene los accesos directos ya en su navegador, de YouTube, bueno, de Google, y pues llevándose Google se lleva a YouTube. Y de ahí, lo único que necesitan, copiar y pegar la cookie en otra máquina y haz de cuenta que están utilizando la máquina CFDX en otro lado. Y así fue como les sucedió. Ahora, ¿cómo puedes cuidarte tú para que no te pase a ti? Tres cosas. Prevención, buenas prácticas y cero tolerancia. Primero, la prevención. La prevención te lo va a dar tu propia mentalidad. De que digas, realmente no tienes nada, realmente no tienes contactos, realmente no tienes información. Ok, tus 20 pesos en la cuenta que tienes no te interesan mucho, pero a lo mejor tienes trabajos en tu computadora, tienes fotografías de tu familia, tienes algo que te interese en tu teléfono o es un teléfono de esos quemables. O sea, qué malo, pero la prevención es lo que te va a ayudar a pensar de ok, no quieres invertir en tu diversión, no quieres invertir en tus juegos, no quieres invertir en tus programas, invierte en tu seguridad. Prevé que no te caiga un virus, como con un antivirus. No inviertas en ningún programa ni en ningún juego. No inviertele 500 pesos un antivirus al año y ahorrate el 95 por ciento de problemas que puedes llegar a tener. Esa prevención te va a ayudar a estarte cuidando de que dices, ah, pues quiero descargar Grand Theft Auto 6. Ah, me dice que tiene malware. Mejor no. Ah, me quiero bajar el nuevo crack de fotos. No, no, tampoco lo puedo bajar. Ah, y vas a empezar a darte cuenta lo que hacías, si realmente valía la pena. Cuando pongas en esa balanza de decir todo mi trabajo, todo mi esfuerzo, todo mi dinero, todo lo que puedas tener, contra el jueguito de 100 pesos o el programita, que en el caso de SFDX eran 500 euros, que yo te aseguro que ahorita si le dices que le iba a pasar eso, te pagaba mil. Pero vas a tener que analizar. Porque a lo mejor ahorita no tienes mucho, pero en unos dos o tres años, cuando ya trabajes, cuando ya tengas más cosas, cuando ya todo eso, te va a caer el 20 y vas a decir en la madre. Si ahorita pierdo lo que tengo, no es cualquier cosa. Entonces, esa prevención te va a ayudar y te va a quitar un montón de problemas. Empieza con un antivirus y después vete cuidando con las buenas prácticas. Las buenas prácticas son muchas, pero son cosas a veces de sentido común. Yo creo que les voy a tener que hacer un pequeño manualito de decir las 10 buenas prácticas que te recomiendo para que no te anden hackeando. Una de las básicas que te podría decir cuando ya tengas cuentas de redes sociales o tengas más información que valga la pena cuidar, una cuenta de Facebook que ya se monetice, más de mil seguidores en TikTok tal vez o en YouTube, lo que tú quieras. Cuando digas esto, ya me interesa. Si pierdo esto ahorita, ya me duele. Empieza a separarlas de tus cuentas personales. Empieza a tomarla como si fuera un trabajo. Realmente decir esto es mi trabajo, esto es lo personal. En la personal, haces tu jujuju, jajaja. Y acá en la de trabajo no metemos nada. No andamos con cosas. Empiezas a separar desde separar usuarios, contraseñas, todo, todo completamente diferente. Correos electrónicos para que tengas esa separación de que si le pasa algo a esta, no le pase nada a esta. Y lógicamente la de trabajo, tenerla con mucho más cuidado, mucha más restricción. Una recomendación todavía un poco más allá sería tener dos equipos. Es decir, sabes que aquí tengo todo lo personal y aquí tengo todo lo de trabajo. Aquí están todas mis redes sociales, toda mi información de acceso y todo eso. Y en este teléfono no ando navegando, en este teléfono no ando descargando absolutamente nada, en este teléfono no ando haciendo tonterías. En este a lo mejor sí, pero no me arriesgo con este porque este es el de trabajo. Y este es el que eventualmente sí me da o no me da dinero, pero es el que ya me pesa. Entonces empiezas a hacer esa separación para tener esa, digamos, esa barrera de seguridad en medio de decir, pasa algo, pues que pase por allá, acá no me pasa nada. Pero yo creo que sí les voy a hacer ese pequeño manualito de buenas prácticas que yo les recomendaría para que hicieran y tengan un mejor uso de sus computadoras, de sus equipos, de sus teléfonos, navegación, cuidado, archivos, contraseñas, todo eso, para que se vayan cuidando un poco más. Y hay más buenas prácticas como el, por ejemplo, algo tan simple de que dices voy a instalar una aplicación. Primero la reviso antes de instalarla. Ah, voy a bajar un programa. Eso lo hago yo personalmente. No sé si esté en algún código específico, pero por ejemplo, cuando voy a bajarle un programa a mi computadora, lo reviso en mi celular. Cuando voy a bajarle en la aplicación a mi celular, lo reviso en la computadora porque no se hacen daño. Entonces, digamos, lo de la computadora no le hace daño al celular, lo del celular no le hace daño a la computadora. Que tú dices, ay, está muy exagerado. Mira, gracias a Dios, llevo desde que empecé a hacer revisiones de aplicaciones y todo. Como dicen, cero días con virus, cero días con hackeos y me tienen todos los días revisando aplicaciones piratas. Así que algo he de estar haciendo bien. Otra de las buenas prácticas que es súper recomendable, que a lo mejor te va a dar flojera. Pero acuérdate, mientras más cómodos nos volvemos, más vulnerables somos. No guardes nada de formularios, de contraseñas, de páginas, de accesos en tu navegador. Tu navegador úsalo para navegar, pero todo, por ejemplo, guardar contraseñas en un gestor de contraseñas. Guardar accesos y todo. Ten un archivo donde estés guardando información o tus accesos o lo que tú quieras. Y aunque te dé flojera, vuelve a llenar cada formulario. Y un extra sería borra las cookies una vez por semana. No te pasa nada y es bien sencillo. Pero de esa manera vas a estar evitando que las cookies tengan esa información de acceso. Porque es bien fácil que entras a un formulario y ya está lleno todo tu nombre, toda tu dirección, toda tu información. Y nada más le vas a aceptar. Sí, piensa que eso mismo puede ser un hacker a la hora que se lleve la cookie. Se mete y ya está lleno todo. Échamela. Entonces eso es una práctica muy sencilla que te puede dar flojera, pero te puede ahorrar muchísimos dolores de cabeza. Y finalmente la cero tolerancia. ¿Qué es la cero tolerancia? Así como ponen en algunos comentarios. ¿Solo acepto a personas especiales? Bueno, yo no acepto a nadie. O sea, ya no aceptes a nadie que te quiera agregar en Facebook o en alguna red social. Nada más porque, ah, pues sí, agregar. Mi cuenta está privada. Yo analizo y reviso a ver si te quiero aceptar o no. Pero de entrada no acepto a nadie. Todo está bloqueado. Archivos. Ni de chiste metemos USBs. O sea, que mira, te pasé el archivito de USB. No, compa, agarra tu USB y le echaba el agua. Links, archivos que te manden. Todo eso. Tenles mucho cuidado porque no es que desconfíes de las personas. No es que digas, es que mi mamá me está mandando el archivo. ¿Cómo le voy a decir que no? No, tienes que desconfiar hasta tu madre con la pena. ¿Por qué? Porque tal vez tu mamá esté enviruleada o tiene malware en su cuenta y ni cuenta se ha dado. No se acuerdan del caso de Facebook de eres tú en este video que lo abrían y utilizaban. Esa cuenta robada para regar ese virus y utilizan esas otras mil cuentas para regar y regar. Por eso se llaman virus, porque se propagan. Entonces de repente te empieza a llegar el eres tú en el video de tu primo, de tu hermano, de tu mamá, de tu tío. Y dices, oye, espérate, o está muy bueno el video o aquí hay algo raro. Cero tolerancia. No abras archivos. Es lo mismo que pasa con las cadenas esas de WhatsApp. Amazon te está contratando por tres mil pesos. Dale click aquí y le das click aquí. Que resulta que según ellos es el asesor de RH de no sé qué. Y la foto es de un chavito de 12 años y tú dices, ah, te robaron la cuenta, compa. O sea, las mismas cuentas robadas las utilizan para distribuir ese malware. Entonces debes de tener cuidado de todo. De todo esto, ¿qué es, digamos, la finalidad? Piensa que toda tu vida, todo tu trabajo, toda tu información, redes sociales, todo, todo. O dinero, trabajo, cuentas. Lo tienes aquí. Ya lo traes aquí. Ya nos hemos hecho muy dependientes de este Black Box. De este Black Mirror, más bien. Y lo mínimo que debes hacer es cuidarlo. Entonces el decir, pues es un jueguito de 100 pesos, me los voy a ahorrar. Y puedes poner en riesgo todo esto. O puedes poner en riesgo una cuenta de YouTube monetizada de más de un millón de seguidores. Piénsalo dos veces. No te vayas con el romance y con la seducción. De lo gratis. Porque acuérdate que no hay nada gratis en internet. A veces pagamos más de lo que nos ahorramos. Espero que les sirva esta información. Déjenme aquí sus comentarios. Cualquier otra duda. Si quieren que revisemos algún otro tema, algún otro caso, pues aquí seguimos. Cuídense. Saludos. 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 Gracias por ver el video